Radio Noticias Web. ...está tratando el tema de turismo, que es nuestro motor económico, ya nuestros distritos nacieron como ejes turísticos, desarrollo turístico, así fue desde el comienzo, y bueno, hasta la fecha, después de casi 80 años, sigue siendo nuestro motor económico, y bueno, en estos últimos años ha tenido un gran impacto en la política que hemos llevado adelante, en lo que tiene que ver con el crecimiento de la cantidad de turistas, y también lo que tiene que ver con la presencia de nuestro distrito en el mercado turístico nacional. Siempre se puede superar, nosotros somos bastante críticos de las cuestiones que hacemos, y estamos siempre viendo ahí que otras cuestiones más podemos realizar, creo que el Partido de la Costa tiene que crecer, unas cuestiones que nos quedan como desafío para crecer, lo que tiene que ver con la oferta teatral y lo que hace toda la movida cultural, que vemos que otros destinos turísticos la han podido desarrollar, y que a nosotros nos queda como una asignatura pendiente de poder tener compañía de teatro que vengan y tengan su sede en nuestro distrito durante todo el verano, porque sí hemos logrado que vengan, las que están en Mar del Plata o en Buenos Aires, y hagan una jornada en nuestro distrito, pero nosotros creemos que es uno de los nichos que todavía no hemos podido, que tibiamente hemos podido explotar, y que nos queda como una posibilidad de futuro de crecimiento, hemos crecido mucho en todo lo que tiene que ver con espectáculos, en todo lo que tiene que ver con entretenimiento, con la oferta deportiva que también tenemos para el verano, mejoramos mucho la calidad de los servicios, tanto los públicos como los privados, y eso es muy destacado por los turistas, pero como una cuestión así para sí, porque son varias, pero una de las que hoy nos está, hoy nosotros tenemos un objetivo, una planificación para ya para la próxima temporada, que es en el crecimiento con ofertas teatrales en nuestro distrito. En el 2003 se ha notado un crecimiento, ya son 12 años de crecimiento la participación de los jóvenes en la vida política, y cada año que hay un proceso electoral siempre se da como una nueva sumatoria de actores, que es más notorio en estos años, posiblemente ya se ha sido el año anterior, pero se hace más visible en estos años. Y sí, como vos lo planteás, este tipo de encuentros también sirve para la capacitación, igualmente estamos llevando otras reacciones en paralelos a esta, para capacitación política de los cuadros jóvenes. Somos Radio Noticias Web.